Me llamo Hannah Ware. Ser actriz me permite cambiar, explorar, arriesgar. El cambio forma parte de mi vida. ¿Por qué? Porque cambiar es una actitud. Nuevo Hyundai Tucson. Hyundai. Porque mi cuerpo es sopa. Ven a ver conmigo ya. No te dejes casar. Quiero estar por siempre más. Hijo de vida solo tú y yo. Disfrutándonos. Con la piel en la arena y prometiéndonos. Un amor verdadero. Te quiero sincero. Una vida sin ti. Cariño yo no la quiero. Tan solo tú y yo. 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 Oh, 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 oh. No estaré contigo en la cama al final, se ves al recadar. Cómo se ha caído en el cielo, llegaste a mi vida, dime que me amas. Bendame conmigo ya, no te dejaré escapar, quiero estar por siempre y más. Y con ti tan solo tú y yo, disfrutándonos, con la piel en la arena y prometiéndonos Un amor verdadero, te quiero sincero, una vida sin ti, cariño yo la quiero Tan solo tú y yo, tan solo tú y yo Tan solo tú y yo, tan solo tú y yo Tan solo tú y yo Tan solo tú y yo, tan solo tú y yo Diciendo al que me vuelva a buscar Noventa minutos no puede durar Y con ti tan solo tú y yo, tan solo tú y yo A mi alrededor sin tuyo, son mis besos, solo tú y yo Insistiendo en que me vuelva a buscar Noventa minutos no puede durar Y con ti tan solo tú y yo, tan solo tú y yo, tan solo tú y yo Tienes la línea de los labios frías, mi amor, algún beso de pecado Noventa minutos no wirklich, ni yo, tan solo tú y 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 yo Sube contigo, una deuda como agua de condena Al tático de miel de mi castigo ¿Y por qué me causaste esa pena? Si sabes, ay amor, tu bien lo sabes ¿Qué haré mi amigo? ¿Qué haré mi amigo? ¿Qué haré mi amigo? Tiene la línea de los labios frías Y aportó al un beso de pecado Eso me tocó, no se tiene la línea Pero te estoy segura que me has dado Y te pereció para irme de mi amana Y te perdí que tú sola volvido Al tático de miel de mi castigo Y porque me causaste esa pena Si sabes, ay amor, tu bien lo sabes Que eres mi amigo, mi amigo, mi amigo Gracias